Hola Sagitario, hoy es miércoles 20 de septiembre de 2017 y este miércoles te envuelve en tono de romance y de pasión. Descubrirás lo importante que eres para una persona que no cesa de pensar en ti. A pesar de que no te esté llamando constantemente ni en contacto permanente contigo, sus pensamientos son bonitos y orientados hacia ti. Sin embargo, debes tener cuidado, porque tal vez te dejes manipular sentimentalmente por otra persona que te diga que está soltero o soltera cuando lo cierto será que no es así. Cuando las cosas parecen demasiado buenas y fáciles, debes abrir los ojos. Además tú como Sagitario puedes ser bastante confiado o confiada, así que ten cuidado. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, tu cuerpo se revitalizará notablemente si aprovechas bien tu día, tomando todo lo que te ocurre con más serenidad y sin dejar que los nervios te traicionen. Una onda de recuperación te invade en este día y al experimentarla te sientes con vitalidad y deseos de vivir. En el trabajo, las cuestiones laborales están muy bien auspiciadas, así que tranquilízate. Si tienes un empleo fijo, no hay motivos para inquietarte. Si estás desempleado, o te has quedado sin trabajo hace poco, no te angusties. Todo lo que sucede conviene, si no, te desalientas y mantienes el entusiasmo. De todos modos, en próximos días mejorarán tus condiciones laborales. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 4, el 9 y el 38. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor, algo inesperado surge en tu panorama amoroso y podrías sentirte desconcertado, inclusive desarmado a la hora de responder y reaccionar. Analiza bien tus respuestas, pero no permitas que una mala interpretación malogre tu relación ni te arruine el día. Así que ten cuidado. Hasta mañana, para Sagitario.